Según el Gobierno Nacional, la Ley del Primer Empleo fracasó por culpa de la reforma tributaria que ellos mismos presentaron. Para subsanar dicho error, un congresista presentó un proyecto de ley que busca darle la primera oportunidad laboral a jóvenes sin experiencia. Tras los desalentadores resultados de la pasada ley, el Ministerio del Trabajo y la Comisión Séptima de Cámara presentaron un proyecto del primer empleo, que se centrará más en la juventud deseosa de ser útil. La idea de este nuevo proyecto es superar los obstáculos que los jóvenes encuentran a la hora de conseguir empleo o ser empleadores. Desde la Cámara aspiran a abrir puertas. Primero, lo que siempre ha tenido el empleo juvenil son las barreras de acceso, que es la experiencia, que a veces la gente no confía en los jóvenes y por eso nosotros impulsamos la Ley del Primer Empleo. Pero como la Ley del Primer Empleo se quedó sin algunas herramientas o beneficios a raíz de la reforma tributaria, es necesario ahora en esta Ley de Pro Joven que tengamos ese complemento para que volvamos a tener nuevamente esa posibilidad de que los jóvenes ingresen al mercado laboral. Con propuestas como apoyo a emprendedores, prácticas remuneradas en empresas públicas y estímulos a la empresa privada, se espera que las nuevas generaciones den su fuerza y conocimientos en la construcción de la paz.